¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo seco en buena parte del territorio nacional, excepto en las costas del Pacífico Sureste, o sea lo que es Guerrero, parte de Oaxaca, también algo de Michoacán, ya está llegando alguna humedad producto de la tormenta tropical BOT. Pero veamos dónde se encuentra esa tormenta y qué va a pasar en los próximos días con ella. Aquí se encuentra la tormenta tropical BOT en el Pacífico, como usted puede ver hay algo de nubosidad ya afectando algunas lluvias, como les decía Oaxaca, Guerrero, y está ya muy próximo a la pequeña costa de Michoacán allá en el Pacífico. Pero veamos los datos más importantes de esta tormenta tropical en este momento. Se encuentra a unos 675 kilómetros al sur suroeste de Manzanillo y el viento máximo es débil, realmente es una tormenta tropical débil, es de 65 kilómetros por hora. Se mueve al noroeste, ayer se movía al oeste noroeste, ya ha variado más al noroeste y lo que pasa es que está tratando de enfilarse de nuevo hacia la costa. Veamos lo que dicen los modelos de pronóstico. Aquí tenemos la futura trayectoria, esta es la posición actual, se está moviendo al noroeste, pero va a inclinar más su trayectoria al norte para después empezar a moverse al noreste. Para los próximos días hay mucha imprecisión en los modelos de pronóstico porque dan que el viernes está muy próximo a la costa pero que después va a empezar a debilitarse y volver a derivar hacia mar adentro. Esto es algo que todavía no podemos considerar totalmente porque es a muy largo plazo y no se sabe qué va a pasar a partir del jueves, pudiera cambiar el entorno de toda esta trayectoria. Por lo tanto, estamos vigilando estrechamente qué va a pasar con esta tormenta tropical en los próximos días. Pero veamos, veamos cómo se va a comportar el tiempo hoy aquí en la zona metropolitana. Mucho calor, 34 grados como promedio en horas de la tarde, 18 mañana temprano. Algo de nubosidad por la tarde, del lago Moreno con 35 y 15. Allá en Colotrán, 36 en la tarde. También muchísimo calor en Colotrán, bastante soleado, 15 en el amanecer de mañana. Para Ciudad Guzmán, 35 y 16. Y en Puerto Vallarta, 29 por la tarde, 22 en el amanecer de mañana. En Los Ángeles tendrán el día bastante soleado, 76 grados Fahrenheit en la tarde, 58 en el amanecer. Disminuye algo la temperatura. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana todo está sujeto en los próximos tres días a qué va a pasar con Bud. Es probable que ya para viernes y sábado tengamos un poco más de nubosidad en la tarde e incluso algunos chubascos. 34 grados por la tarde, 18, 19 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, variable el tiempo. Tendremos mañana temperaturas de 70 grados. Continúa la disminución de temperatura por la tarde. Y para viernes y sábado, bastante baja la temperatura, 63, 65 en la tarde. alrededor de los 58, 54 y después el sábado 56 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.